Este es un ejemplo de Bobbapp, en el que trabajé con un grupo de niños del asentamiento Renacer, mi nombre es Leonardo de Cuellar. Cada libro era totalmente diferente, como vemos aquí, páginas 2 y 3, acá tenemos un esquema distinto y así por 19 libros. Y cada niño tenía su propia estética, al cual también se le manejó esa como elemento de su identidad, de su capacidad de generar identidad y de dar la importancia y el valor que merece. En todos los 19 libros se repitió la parte de Soñando mi barrio, la cual narra precisamente de sus sueños como barrio. En este se narran algunos sueños, tristezas y alegrías, afectos personales, pero en este se habla del barrio como sueño colectivo, donde ellos se plantean finalmente que desean la paz para este país, para el mundo. Quieren construirla ellos mismos y además de eso sueñan con formar un club escolar para así poder ayudar. Expresar los sentimientos, historias, fábulas, cómics y dibujos, lo cual se les cumplió de lo de expresarse en este libro. Y pudieron tener el privilegio de ser constructores de este pop-up con sus amigos imaginarios, sus propias ilustraciones y todo el trabajo que ellos mismos desarrollaron en talleres artísticos dictados por mí y por una persona experta en narración de cuentos, además de un trabajo con un componente psicosocial que fue hecho con anticipación. Cada libro llevaba las fotografías personales de ellos, cada uno de los 19 libros y todos diferentes. Entonces, esto fue un trabajo realmente considerado, digamos, dignificante para estos niños que merecen un mejor futuro en un mejor país. Gracias. 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 Gracias.